Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a respirar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal Pero créeme igual Esta noche olvidemos los dolores y brindemos Por la libertad, por toda la vida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a festejar Esta noche olvidemos los dolores y brindemos Por la libertad, por toda la vida querida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal Pero quédeme igual Quédeme igual mi amor Yo quiero ser perfecto para vos Por mucho que lo intento no lo soy Nena pero quédeme igual Quédeme igual mi amor Tenemos este mundo entre los dos La vida de algún modo va a pegar Nena pero quédeme igual Yo te quiero más Te quiero más Al odio Taba Taba Si Taba Taba